Hoy, con seguridad, un programa hecho entre amigos. Entre amigos, la mayoría los conocemos y algunos todavía no saben que sos su amigo. Pero aquí en el mundo de la construcción, todos terminamos siendo amigos y ahora ustedes también se suman a esta idea. 30 minutos de buenas noticias del mundo de la arquitectura y la construcción. Sumario de este programa, la primer buena noticia te la vamos a traer de la mano, sí, de un amigo del arquitecto Dodorico. Un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento en el Centro Comercial de la Ciudad de Santa Fe, en la esquina de 9 de Julio y Obispo Gelaber. Y también te vamos a dar la buena noticia de la apertura total que te presenta el Sistema Vito. Y vamos a estar con nuestros amigos de Alzafec y en particular con el ingeniero Bruno Barnaba. Nos va a explicar esto de haber certificado normas IRAM para sus perfiles. Y quédate en Cifras TV, todo el programa, porque te vamos a presentar de la mano de Johnson, con planta industrial en la ciudad de Paraná, las líneas estéticas de mayor diseño y calidad de terminación. Te vamos a hablar de la línea vintage de Johnson Amoblamientos. Y como lo hemos adoptado, dos breves de Cifras por TV. Y en Expo Construir en la ciudad de Córdoba estuvimos con una firma uruguaya, ellos son Tecno Andamio, te vamos a presentar los servicios que prestan para la construcción. Y te vamos a dar más detalles de este viaje que vamos a emprender en el mes de septiembre y por supuesto del cual estás invitado, Topísimo 2019. Quédate con nosotros y disfruta en esta oportunidad de Buenas Noticias.